Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy 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 Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida ha latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me han dado luz a mi vivir Que como tú me alumbre más No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Me gusta estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van fallendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo Como nunca Quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy queriendo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría. Llegó la melancolía y no me mires tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargaré este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable que venga a mi cabeza pasa desde mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo, estoy muriendo en mi vida, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en mi corazón, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vaya. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Estoy muriendo en mi vida, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en mi corazón, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vaya. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Prométeme, amor, que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve, junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu proibido amor Prométeme, amor, que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí Lo entiendo bien, no te quise, no te quise herir Con la canción bien, no te quise herir Me voy de aquí sin lado irse a mi silencio Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca ni a flor ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo desde uno de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos y alcanzadas De tanto esperar las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo desde uno de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y soledad Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos y alcanzadas De tanto esperar las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Esta es la verdad, nuestro destino Déjube de tu cuerpo A ver,ove, en la vida Esa la verdad, nuestra heranza La verdad y nos sentinela Que no pudimos lograr Esa la verdad, nuestra hermosa Esa la verdad, nuestra hermosa Rejube de tu cuerpo Esa la verdad Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy, siendo así como la arena Que resbalen tu querer por donde pueda Cuidarte para retenerte, recelar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo Olvídame tú que yo no puedo No voy a entenderlo sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intentes No puedo amor Olvídame tú Qué bonito cuando el sol derramo sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se perdía Si tú quieres quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía El tiempo nos pasa casi inadvertido Volpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo Perdido amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejar de quererte Dejar de quererte Por mucho que lo intentes No puedo amor Olvídame tú Olvídame tú Tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intentes No puedo amor Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Gracias mi vida ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí dijimos ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Yo quise en ti aprender lo que es amarse Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Qué lejos estás Qué lejos estás De dónde están las cosas buenas Qué pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Me dueles mucho No puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Qué lejos estás Qué lejos estás Qué lejos estás De dónde están las cosas buenas 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 Qué lejos estás Qué lejos estás De dónde están las cosas buenas Qué lejos estás De dónde están las cosas buenas Si hay forma de comprar un buen amor Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor ¿Cómo dejar de amarte vida? ¿Cómo? Si aún estás muy adentro en mi corazón Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos Se despertaba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo Y que soy tu más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño Oh, fue lindo vivir Todo lo que gritaba a nuestros sentidos Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande Que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño O fue lindo vivir Todo lo que gritaba a nuestros sentidos Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande Que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio No sé si te olvidó No te pierdas Ya no quiero verte más Estoy completamente convencido Cómo me costó saber Que estar pensando en ti es tiempo perdido Tengo que desprenderme del pasado Ya todo aunque no quiera es diferente Con todos los desprecios que me has dado Borraste la vergüenza de mi frente Ya no quiero verte más Me voy a confundir entre la gente Y voy tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Perdiéndome en tal forma que no pueda Aunque quisiera regresar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo no enterró Te quise como nadie te ha querido Y hoy quiero que te quieran más que yo No, no creas que tu orgullo no enterró Y voy tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Luchando contra todo mi pesar Perdiéndome en tal forma que no pueda Aunque quisiera regresar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo no enterró Te quise como nadie te ha querido Y hoy quiero que te quieran más que yo No, no creas que tu orgullo no enterró No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si me disimulo sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, y luego quiero ver sin ti el amanecer La moda es la boda 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 Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar No te pueda recordar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de amor Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz que me dé libertad Mi lloraré hasta lograr Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Yo descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento atiento Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Amor en silencio 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 Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Nuestro amor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo 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 Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado Que me has dejado De amar Descuida Yo bien Comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Yo siempre Pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Vomitando Y lo perdí Perdón Perdón Si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Más no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Te pediré Adiós por ti Por ese corazón Me me dio tanto Pero acabo Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Yo siempre Te pediré Adiós por ti Yo siempre Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Antes De que te vayas Te peces Pero acabo De que te pucina La vida Y lo perdí Te peces Te peces Te peces Me da Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Si te pudiera mentir Te diría que todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi heredad A veces creo ir Que me necesita Y alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este se implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este se implora Hoy regreses Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.